Música 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 No te acerco, no digas que no, y que te tocó No duele a la cintura que aquí no lo bailamos tan solo Si quiero el mundo al amigo activado, pidiendo su tensión, bailando de contra al lado Ay, no, vete, muevo, vete, muevo, vete en el medio lado Yo sé que darte de puta, no te quieres parado Dale, no, para, pincha, no te resistas Y tú sabes que para ser feliz, ya que no te sobran aquí, es un tímido Y mamá, no, baila, baila, tú me tienes la gana Hey, si tú quieres aprender, si tú quieres bailar Y tú sabes que para ser feliz, ya que no te vas a bailar Y tú sabes que para ser feliz, ya que no te vas a bailar Y tú sabes que para ser feliz, ya que tú quieres bailar Quiero que bailes y te muevas al copas de mi zumba De aquí para allá, dale mueve con la zumba No digas que no, y pierda el control Mueve la cintura que aquí todos bailamos la zumba Quiero que bailes y te muevas al copas de mi zumba De aquí para allá, dale mueve con la zumba No digas que no, y pierda el control Mueve la cintura que aquí todos bailamos la zumba Mueve te, acelérame, alócate, confócate Ven bailar mi zumba y sorprenderme Come out with me Dale mueve te, acelérame, alócate, confócate Ven bailar mi zumba y sorprenderme Ven, ven, baile a mi supa y sorprenderme Ven, baile a mi supa y tú lo haces bien Ajá, esta es la que hay, que juega para el mundo A mí me gusta como baila, tú sabes bien que lo disfruto Ay, oye, son los chamacos de esta Habana, no hay ni es con el chay ni tú sabes Ven, muévete, acélérate, alójate, convócate, ven, baile a mi supa y sorprenderme Ven, muévete, acélérate, alójate, convócate, ven, baile a mi supa y tú lo haces bien Ven, baile a mi supa y sorprenderme Ven, muévete, ven, baile a mi supa y tú lo haces bien DJ Cops, dile que seguimos siendo los mismos Renier con el chay ni tú sabes Los chamacos de esta Habana Con Bacena Music Mix Latino 20 Ven, muévete, ven, muévete, ven, baile a mi supa y tú lo haces bien Got some questions for ya Tell me what's your name, tell me, tell me what's your sign, tell me what you went to, tell me, tell me what you like If you was rich tomorrow, tell me, what would you do with it, and if you could see the future, baby, do you see me in it, would you date me for a minute, girl, before you let me hit it Are you single, are you taking, working towards your education I'm just asking, I'm just saying, what's your current situation Cause I see you cross the room and you the baddest in the building, what's up